hola de nuevo oigan el día de hoy les voy a hacer una receta facilita facilita es cumpleaños de mi abuela entonces estoy haciendo un pastel pero tiene que llevar ciertas características porque es para mi abuela va a ser bien fácil voy a hacer una rosca de café entonces tengo aquí tres tazas de harina de trigo aquí está harina de trigo ya cernida tres tazas de harina de trigo la receta debe llevar una taza y media de azúcar pero yo no voy a usar azúcar yo voy a usar stevia entonces estoy usando no es media taza si se fijan es un tercio de taza si lo haces con azúcar es taza y media yo estoy haciendo con este vía que es muy dulce el sustituto de azúcar entonces voy a usar un tercio porque media taza ya se me hace muy empalagoso ya he hecho varias recetas con media taza entonces es un tercio de stevia o taza y media de azúcar que otra cosa vamos a poner cucharadita y media de esta de las cafeteras de las que le llaman este teaspoon de polvo para hornear una y media yo le voy a poner dos porque como voy a hacer ciertas sustituciones le voy a poner dos para que esponja bonito y eso serían los secos que voy a hacer las tazas de harina yo previamente la hacerme yo uso esta taza para hacer mila y que le entre aire entonces yo tengo aquí mi batidora manual porque es corto mezclo que más lleva le vamos a ir agregando esta receta lleva cuatro huevos ahorita se los voy poniendo 11 4 huevos vamos a usar una barra de mantequilla que yo ya tengo aquí derretida una barrita de 90 gramos vamos a ponerle una cucharadita o una tapita de vainilla a mí la vainilla me gusta mucho así que le voy a poner posiblemente un poquito más y le vamos a poner café yo ya tengo aquí un café es una taza pequeña se puede hacer con una taza normal de hecho la receta original que yo vi decía taza y media pero esto es una taza pequeñita vean mi mano es una taza pequeña entonces lo que hice fue que lo hice un poquito concentrado para que tenga más sabor que café es café soluble el que te tomas en las mañanas o del que tú tengas de acuerdo entonces repito la receta normal son tres tazas de harina taza y media de azúcar 1.5 cucharadas de polvo para hornear 1.5 cucharadas de vainilla 4 huevos y una barra de mantequilla y yo estoy sustituyendo el azúcar por estevia y reduje la cantidad de café ahora sí vamos a ir mezclando los ingredientes vamos agregando los huevos aquí ya había puesto dos y batimos y ahorita ponemos los otros dos de hecho yo los huevos los voy poniendo de uno por uno siempre voy a detener voy a poner los otros dos huevos y voy a ir poniendo un poco de la mantequilla que está derretida no la dejen hervir ni que se queme ni nada nada más es para derretirla y empezamos a bater voy a ir poniendo también el café y vamos a mezclar es más fácil con el globo bueno ya estoy incorporando ya pusimos el café la mantequilla si se fijan la mezcla está muy espesa todavía me falta la vainilla yo estoy poniendo una tapita de vainilla la receta es con cucharada y media yo le voy siempre calculando el sabor que a mí me gusta entonces voy a poner un poquito más de vainilla si vemos que la mezcla está muy espesa a ustedes les va a quedar más suelta si lo hacen tal cual pero acuérdense que yo reduje en lugar de taza y media de café puse una taza pequeña entonces la diferencia la voy a poner ahorita con leche como está muy espesa la misma masa nos va diciendo que le falta ahí está vamos a ir mezclando así en crudo ya que la tengan bien mezclada bien mezclada yo pruebo para ver cómo anda de dulce la intensidad del café miren ya con la leche que le incorpore ustedes van a usar tres tazas de harina cucharada y media de vainilla cucharada y media de polvo para hornear cuatro huevos una barra de mantequilla de 90 gramos derretida y taza y media de café entonces yo usé la mitad de café y la mitad de leche y el azúcar ya lo probé yo que sustituí así que está bien ahora sí tengo un molde de rosca ya engrasado enharinado lo vamos a voltear aquí lo vamos a vaciar la mezcla y al horno por unos 40 a 50 minutos dependiendo ahorita está haciendo mucho frío aquí pero dependiendo de qué tan rápido enfríe su horno si ya lo precalentaron yo ya lo tengo precalentado lo prendo y lo precaliento en 200 y ya que está el horno le bajo a 180 de acuerdo vamos a vaciar la mezcla entonces y ahorita lo que le vamos a poner encima bueno mientras el pan está en el horno la rosca vamos a hacer con lo que lo vamos a cubrir que es queso crema yo voy a usar una barra de 200 gramos una tapita de vainilla y normalmente se mezcla con azúcar glas pero yo no le voy a poner azúcar porque como les dije es para mi abuela no consume azúcar por eso la rosca la dice con esplenda no perdones tevia usa estevia y pues en el betún no quiero dulce porque la rosca va a estar un poquito dulce entonces nada más le voy a poner crema le puedo poner un poco de crema líquida ya sea media crema o crema lala déjenme ver para que tenga más soltura si no la quiero embarrar y la quiero líquida voy a usar esta una media crema queso philadelphia y vainilla lo vamos a mezclar hasta tener la consistencia que querramos y listo ok tengo el queso crema ya está la barra suavizada esta temperatura ambiente no la calenté ni nada simplemente la dejé desde la mañana fuera del refrigerador estoy poniendo una tapita de vainilla acuérdense que la rosca lleva sabor café entonces esto no tiene que tener sabor fuerte y como no la quiero dura quiero que sea una mezcla puntuosa le voy a poner un poquito de esta crema pueden usar media crema pueden usar la ala y Si tuvieran un poquito de licor de café, calúa, rompope o algo, le queda espectacular. Yo la verdad no tengo, pero me encontré un chorrito de brandy. Un poquito, y el nivel de dulce al que ustedes quieran, ahí está, esa es la consistencia que yo quiero. Y ahora sí, nada más vamos a decorar. Esa es la rosca, vean qué perfecta. Bueno, a mí me parece. Y aquí nada más vamos a hacer unas pequeñas onditas. Ni siquiera tienen que estar como que. Perfecto. ¿Ven cómo ayuda la consistencia? Ahí está. Vamos a cubrirlo todo hasta donde nos dé la crema. Vamos a cubrirlo todo hasta donde nos dé la crema. Y por último grajeas de chocolate sin azúcar, granillo creo que se llama este. Y un toque de granillo planta, a ver, o si. ¡Gracias por ver el video!